El balance de su gobierno se puede subir una frase. Nadie hizo tanto daño a España, nunca en tan poco tiempo. Usted ha intentado incluso venderla a Nación a los que quieren destruirla. Ahora que sabemos en esa feria de las vanidades que le han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del gobierno, le recomendamos que vaya tomando la última. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España. ¿A qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira como proyecto político. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí, sí. Usted miente porque en esa foto del bloque de la involución que vimos en la plaza de Colón... Silencio. Señorías, le ruego silencio. Ustedes no se manifiestan contra el independentismo, se están manifestando contra el gobierno legítimo de España que está sustentado por el Partido Socialista. El problema de ustedes no es cómo gobierna el Partido Socialista. El problema de ustedes es que gobierne la izquierda el Partido Socialista o el Partido Español en España. Le diré una cosa, señor Casado. Mire, usted no está hablando de Cataluña. Usted no se está oponiendo al independentismo. Usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensan como usted. Y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas, señor Casado. Esa es la diferencia. Gracias. 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 Gracias.